¡Entramos al aire! ¡Empieza el programa! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es vida, papá! ¡Esto es vida! ¡Por fin! ¡Por fin hemos andado vacaciones! ¡Por fin hemos podido venir aquí a la playa! ¡Por fin! ¡Leandro! 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 ¡Uy! 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 ¡Ve! ¡Discúlpame! ¡Escuchá esa música brasileña! ¡Escuchá! ¡Pará! ¡Pará! ¡Bajale un poco de calvio! ¡Ay! ¡Por fin se respira! ¡Se respira a vacaciones! ¡Eh! ¡Vacacioneros! ¿Me pueden ayudar con el bolso? ¡No! ¡Uy! ¡Pero qué bueno que tenemos bolsero también! ¡Bien, Martín! ¡Sí! ¡Está lindo! ¡Está lindo el lugar este! ¡No se lo ve el mar mucho! ¡No! ¡No! ¡Si para allá! ¡No! ¡Mira! 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 ¡Eh! ¡Qué lindo el agua! Ya viene, viene, listo, viene. Epa. A ver. ¡Eh! ¿Qué? Salte, salte, salte. Acérquense. ¡Epa! Acérquense mal agua. A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Me dejó! ¡Me dejó! ¡Ah! ¡Sí! ¿Es verdad lo del... ¡Ay! ¡Ay! Don't bring me down, down, don't bring me down Hozang한 척 따윈 제발 좀 넣어도 show me, baby Everglow, forever, let's go Got no time for haters, 모두 다 지난버려 I can't even hear it, no, I guess 모두 지워버려 Here we go Feeling myself, hey, 지레가쳐, huh? 두려웠던 너의 기억, 전부 바꿔, uh 진심 없는 거짓말로 숨기지 않게 잔인 그 호셋 다윈 나여버리, yeah Let's go 더 좋았던 심정 소린 crazy, crazy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!